qué tal bikers bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a bueno nos trajeron un un paquete para lo vamos a abrir para que se lo vean acompáñame a ver el vídeo ok biker pues miren ya se está cocinando el nuevo vídeo tenemos a la editora está ahí dándole duro estamos este pues ya ahí en unos días más sale el nuevo vídeo pero vamos a mientras a grabar este vídeo que es muy bueno se los quiero compartir no porque hay muchas personas que me siguen y a veces este bueno cuando yo empecé con esto de pues de saber qué más le podía poner a mi moto y de cosas así este me hubiera gustado que alguien así le comprar algo a su moto para pues igual copiárselo no si es funcional pues se lo copias o ves otras formas otras cosas se acuerdan que apenas hace unos días este a unos meses compramos el respaldo para la dominar que es este la verdad me ha resultado muy funcional la el pasajero el que viene atrás se ha sentido más seguro todavía pero como vamos a empezar ya los viajes vamos a ir a visitar algunas ciudades sus catedrales su cultura y todo eso pues necesito yo más almacenamiento para mi equipaje entonces fue que compramos esta cosa vamos a abrirlo y esperenme tantito ok biker pues espero que ahí puedan ver el vídeo vamos a hacer agarrar el cuchillo para poder destapar la caja a ver que contiene no 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 bueno pues tenemos miren un finnsor aquí trae su tornillera no una boquilla ni pues miren se ve de muy muy buenos materiales trae con inf trae un Infraena bueno mire es de la marca es un maletero de la marca co hay un par de llaves vamos a abrirlo a ver qué es lo que la capacidad de lo que tiene adentro trae aquí un sitio como para que lo puedas detener y trae la parrilla para que tú la pongas en tu otra parrilla y lo puedas fijar ahora vamos a hacer la prueba de a ver si cabe el casco y y y y y y y i Ok, Biker, pues vamos a empezar con la instalación, vamos a ver cómo se pone vamos a ver cuánto aguanta este topcase lo que me gusta mucho es esta parte de aquí que viene una imitación de fibra de carbono y viene la marca, pero aquí ya cada vez que vaya un viaje y si conozco más bikers vamos a ir pegando las estampitas, hasta llenarla de estampitas de todos los stickers de todos ustedes que son bikers ojalá conozca a muchos de ustedes esto se pone en la parrilla y aquí pones el topcase en este caso entra de esta manera en esas patitas esto se sume y queda anclado, ya no se zafa y ya cuando tú pones ya cierras el topcase todo queda protegido tanto el que no se puede quitar como no se puede abrir hasta que otra vez tú abres tu maletero ya sea que nada más para abrir el maletero o para poder quitarlo de la parrilla y llevarte el topcase así es como funciona bueno ahora sí pues vamos a la moto bueno lo primero que vamos a hacer vamos a a poner esto en posición vertical horizontal 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 de esta posición vertical a una posición horizontal para que podamos poner bien la parrilla hacia la posición vertical ¿no es la pista? ¿no es la pista? un problema un problema tienea una la pista y su el ¿no? 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 ahora vamos a medir la charola que quede en caso de que no vamos a hacer algunas corporaciones para poder anclar bien el top case no se nos vaya a caer vamos por el top y esto entra aquí no sé amigos como lo ven ustedes ahí yo pienso que ahí queda muy bien pues vamos a proceder a hacer los hoyos y Gracias por ver el video. 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 Y ya queda muy práctico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues solo voy por las tortillas. Te mando un abrazo, un saludo. Ya sabes, a los haters también les mando un abrazo enorme. Yo creo que lo que necesitan ustedes es un poquito de amor, que alguien los comprenda porque todo lo ven mal, pues créanme que yo les mando un abrazo fraterno, un abrazo de verdad, de cariño, para que se sientan queridos por lo menos con alguien. Ok, pues no olvides, pues no olvides dejar tus comentarios, suscribirte a mi canal y compartirlo si alguien está buscando un grupo de estos topes. Hasta la próxima.